¡Bananas resbaladizas! ¡Lágrimas mágicas Yelis! Te caíste muy chistoso, pero te pudiste haber lastimado muy feo. Pues, alguien no sabe lo que es un bote de basura orgánica. Y sospecho quién puede ser. ¡Mira! ¡Hay más! Sigamos el caminito. ¡Sí! ¡Más cáscaras de plátano! ¡Más cerca! ¡Auch! ¡Lo sabía! Sabía que tú eras la comeplátanos tiracáscaras. ¿Come? ¿Tirac? ¿Qué? Mi nombre es Nana. Pero eso ya lo sabes, Pia. ¡Me caí! ¡Y todo es tu culpa! ¡Tienes que tener más cuidado o causarás más accidentes! Lo siento, pero cuando como platanito, lo disfruto tanto que me olvido de lo demás. ¡Nana! ¡No puedes ser tan despistada! ¡Debemos mantener Bahía Tutti Frutti limpia! ¿Pero no crees que se ve más bonita así? Las chilis parecen disfrutarlo. Bueno, bebés, voy por mi lunch. ¡Esto no es posible! Bahía Tutti Frutti va a ser testigo de que no permitiré que otra cáscara cause un accidente de nuevo. ¡Auch! ¡Mmm! ¡Qué chavocho! ¡Ah! 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 ¿Y helado? ¡Sí! ¡Helado de plátano! ¡Ah! ¡Aquí lo gacho! ¡Aquí lo ah! ¡Ah! 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 Hay… ¡Ey! ¡Juguito de plátano! ¡Deligioso! ¡Uf! ¡No! ¡Ya! ¡Es deliciosa! ¡Mírate, Tina! ¡Pruébala! Hola, bebés. Estoy cansada de tanta cáscara. ¿En serio solo come plátanos? Ya no te preocupes. El futuro estoy viendo en mi bola. Y si te digo que Nana aprenderá la lección por sí sola. ¿Y cuándo es el futuro? Porque el presente me tiene muy golpeada. Ya está aquí el futuro. Y les juro que nunca fue más inseguro. ¡Nanana, no! Ya te dije muchísimas veces que la cáscara va en la basura orgánica. ¡Ay, se me olvidó! ¿No te das cuenta que alguien se puede resbalar? Estás exagerando. ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡Mmm! ¡Qué delito! ¡Hey! ¡Qué rápida! Va a romper el récord mundial de patinaje. Deberíamos ayudarla. No, necesita aprender la lección. Hola, Nubi. ¿Qué pasó? ¿Eso es un ave o un avión? ¡Es un ama! ¡Oh, perdóname! ¡Cuidado! ¡Que te atropello! ¡Ah! Bueno, pues creo que aprendió la lección. ¡Muy bien! ¡Lo resuelvo rapidito! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡El helado también es resbaladizo! ¡Ah! ¡Salvada! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdona, mi Pía! Ya no voy a tirar cáscaras al piso. Nunca me olvidaré de este día. Es muy pegriloso. Mira, Pía, esto te va a encantar. ¡Ah! Me he resbalado tanto con las cáscaras que me convertí en una patinadora experta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué estilacho, Tina! ¡Gana esas piernas más de arriba! Quien lo haga mejor se va a llevar un premio. Estos pequeños platanitos. Y cuando terminan de patinar, ya saben en dónde van las cáscaras. ¡A la basura orgánica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!